¡Aaah! ¡Tuy a bailar! ¡Un junior! ¡Tuy a bailar! ¡Oye! Saca la clave del wifi Ya no me puedo conectar Ya se acabaron mis datos Y no tengo pa' recargar Ya me quedé a medio chisme Y ni puedo comentar De la infiel de la vecina Ya le empiezan a cachar otra vez ¡Dicen! ¡Anda! Y ni la puedo cobrar Quiero subir esa foto De lo que me voy a cenar Y así decirle a los del Face Que me regalen mucho plan Saca la clave del wifi Y así a mi vieja noche le puedo avisar Saca la clave del wifi Y evitar Que cuando llegue te vaya a regañar Saca la clave del wifi Porque muchacho Mi teléfono deja conectar Saca la clave del wifi Y así se me quita esa terrible ansiedad Saca la clave del wifi Saca la clave del wifi Saca la clave de Wi-Fi, porque espesito su arreglo, mira esta situación Saca la clave de Wi-Fi, prepárense pa'l mambo con sabor Saca la clave de Wi-Fi, dale a mi amigo y entiende esta situación Saca la clave de Wi-Fi, solo deja conectarme, ahí va a mandar mi ubicación Saca la clave de Wi-Fi, porque espesito su arreglo, mira esta situación Saca la clave de Wi-Fi, prepárense pa'l mambo con sabor Saca la clave de Wi-Fi, porque me quedé sin datos, ay que horror Saca la clave de Wi-Fi, solo deja conectarme pa' mandar un mensaje por favor Saca la clave de Wi-Fi, un mensajito para que manden las chelas de calor Saca la clave de Wi-Fi, que penes tener sin datos mi smartphone Deja de raya, de más reciente, junior Y la mitad